Aplausos Espera, espera, espera. Aquí, al medio arriba. Al medio arriba, por favor. Al medio arriba. Al medio arriba. Por aquí de nuevo, por aquí. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Presidente! 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 Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quería manifestar nuestro agradecimiento a todos los servidores públicos que hoy están consiguiendo con su esfuerzo que la jornada electoral se desarrolle en condiciones de libertad y de normalidad. Muy especialmente queremos mostrar nuestro agradecimiento a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía y muy especialmente a los que hoy están desplazados en Cataluña para lograrlo. Hoy todos los españoles, sin distinción, ejercemos juntos la soberanía nacional y únicamente nosotros queremos aprovechar el día de hoy para mostrar nuestro deseo de que eso siga siendo así, que los españoles todos juntos podamos seguir siendo los dueños de nuestro futuro. Y podamos resolver nuestras diferencias votando en elecciones libres y en elecciones democráticas. Y, por supuesto, desear que el resultado de las elecciones sirva para afianzar la unidad de España, la libertad de los españoles y la concordia nacional, alejando cualquier tentativa de divisiones, de odio y de enfrentamiento entre los españoles. Muchísimas gracias.